Que video, que video Que video Este... Terminaste de ver el video de Play Quiz De besar, coger o matar Si, huevon Hoy no conozco muchos streamers Este... No, pero... No se, yo, yo... ¿Sabes quién es él? Él me dijeron que era Chiringuito Ah, pero no dije nada No, no, Chiringuito se sabe reclarar el de Fortnite No, es un men que... O sea... Si, la verdad es que hay gente que no... No sabía muy bien qué cosas... O sea, sabía, por ejemplo... Te digo nombres, por ejemplo, Reven ¿Qué hace Reven? Revenea, Revenea No sé, huevon No tengo ni idea de qué hace Vale, quiero ir a la derecha No, pero... O sea, tú sabes... Tú sabes que es streamer Pero no sabes qué hace, por ejemplo O sea, a mí me pasaba eso Entonces... Entonces yo me quedaba por la cara nomás ya O por nivel de ya... Más o menos que aquí conozco más Pues ya, a este no lo mato, ¿no? Así me iba No, mira... No, yo de hecho mato a los que conozco Para... Así a los que no conozco me caso Y así los conozco Ah, claro Pero bueno, está bien, es verdad Es un hack también Ya, mira, 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 mira Ayúdame con la 28 que no estudié A ver ¿Bijin, River o Cristinini? Yo no estudié esta Mira Yo te voy a responder cómo respondí yo Te voy a decir cómo me respondió Si te casas con River Ella te va a defender De los que te hacen bullying Es cierto Claro Después Pero si le doy un beso Y se ilusiona Se ilusiona Y luego... Y te persigue, te persigue Me persigue Y me defiende cuando me quieran robar Te persigue Porque le robaste su cartera No, mira Ella te defiende Después Viste que Auronplay va a sacar Minecraft Extremo ¿Tú crees que si... Si besas? No me invitan Digo, si bloqueas a Bigin Te va a invitar No, pues Pero si la beso Auronplay tampoco me invita Y si te casas tan menos Ah, la verdad, ¿no? ¿Qué hace? No, pues Yo que esto me mato Con todo respeto Si una recomendación, ¿no? Te me mato Ya, Cristinini Ya, Cristinini No sé No sé Sí, respeto Pues no, respeto para Cristinini Únicamente Sí, bueno Ya, a su edad No está para estas cosas A la verga No, pues ¿Por qué? ¿Por qué? Es que yo vi un meme Yo vi un meme Cuando la molestaban De que era así De ya señora Y ella se molestaba Pero no sé Me dejé llevar Porque mame Sorry Pero Cristinini Es de nuestra promoción Sí, la verdad que sí No sé La verdad Será un año mayor Que nosotros Dos años mayor Sí Uno, dos Uno, dos Uno, dos, tres Eone No, mentira No, pues sí Un par de años No, pero Está por ahí con Con Leoncraft Diré yo ¿De verdad? O sea Me están diciendo Me están diciendo A mí también Por eso Más o menos Supongo yo Está promoción con Leon Pero no aparece Con todo respeto No, no aparece No aparece Ok, igual Yo de todas formas Creo que Bloqueo a Bijin Porque creo que sería peor Besarla O casarme con ella Así que por eso la bloqueo Sí, pues no Un bloqueito Igual, mira tú Por respeto a Auron Pues no Sí Y por respeto a ella También, ¿no? Porque No voy a besarme Con ella Pero no tampoco O sea que no respetas A Cristinini Eh, no Más este No hay No hay punto medio Acá, viste Siempre sale funado Si le doy un beso A Reavers Silencio Está que me habla aquí El Omen ¿Ves a Reavers? ¿Qué cosa? ¿Cómo crees que se lo tome ella? Si yo así de la nada Estamos en la calle Y le robo un beso Yo creo que solamente Te denuncia Pero Sí, ¿no? Pero, este Pero entras a Minecraft Extremo Es cierto, es cierto Puedo jugar desde la cárcel Porque sabiste que hay algunas cárceles Donde aceptan laptops, celulares Sí Lo de los congresistas Y me meten a la cárcel Me metan a una de esas Sí Yo también pediría Y yo te voy a visitar Visita con Joel Entonces, ¿cómo sería el beso? Yo creo que en la mejilla, pues, ¿no? Con todo respeto La mierda Están todos allá, huevón Ah, no, acá ¿Dónde estoy yo? Opresión Opresión Cinco oprimidos Opresión Normalmente sentaron, huevón Ok, entonces Cristinini Yo creo que es una persona Que ya Está Es completamente madura Mentalmente, me refiero Así que Creo que Una Una boda Con Cristinini Saldría bien, la verdad Por otro lado No mames Me sentaron, huevón Estaba Mod Trayhard Yo que tú La verdad Para evitar problemas Sí, también Pues no Alía eso Por otro lado Un besito volado No, no hay besito volado, huevón O lo sé No, no No, era un besito volado Y Y Y Y Y Casamiento Casamiento en Jao Es de hecho Y bloqueo en Hi-Fi Así que no hay ningún problema Claro No voy a comprar nada, gente No voy a comprar nada Vale, espérame, espérame Ahora, vale, ahí estamos Bueno, a ver Entre Hay que Bueno, entre bloquear Porque La siguiente pregunta Espera, tengo la siguiente pregunta acá Ah, la tienes ahí Ya, ya, ya La siguiente pregunta Son tres chicos Bien guapos Según sus abuelitas No, porque sus abuelitas Oye, está bien guapo Según fuente Fuente es abuelita De cada uno Sí, son las fuentes Soy guapo Fuente es mi abuelita Ok, y son Juan Guarnizo Griff Y Spring Ok Pucha madre Pucha madre Que amo estoy yo Anthony Craft Tú tranquilo, tú tranquilo Que tengo trabajo Control Puta madre No mamen Me sosegaste a mí Huevón Pucha madre Como Como No, no estás No sé cómo Me sosegaste Todo mal No, es que Claro, no me viste Yo tampoco No sé dónde Estaba Su Ya dime A quién Mato Ya, va a ser De huevada Va a ser de huevada Gente, porque Mi partida depende De esto Ok, entonces Spring Juan Guarnizo Y ¿Quién era el otro? Ah, Gref Mira, sinceramente La verdad Se venden los S-Lams Por lo tanto Yo creo que Un besito volado Para Gref No estaría mal Yo si bloqueo a Gref Como le corro los 6K Claro Claro, claro, claro Por otro lado Eh El señor Juan Guarnizo Ya está casado Así que yo respeto Ni cagando Porque se movió mi mano Para arriba Eh Yo respeto La boda ¿No? De Juan Guarnizo Story Gameplay Entonces yo creo Que es un buen block Y me dijeron Por ahí Que el señor Spring Tiene una nueva casa Y no creo Que quiera ir solo Por eso me caso Con él Una persona Que piensa En el prójimo La mierda Mi omen Queda Robocop Nomás Yo robot No lo veo Huevón ¿Por qué estás tú? No Te pasa de pendejo Corre 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 Puta Es sed Huevo Ay Florazo Mano Ay Dos raspa Dos menos ¿No? ¿No qué Sentado Pedro Vamos a tener Real Y Y Y Risas Come En Como Así Huega Jaj Vamos 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 a que va su furia Mala Mala su burla Seguí a fe Ya no tienes balas Ahí está recién Está que ponen el signo de interrogación